Y la idea es estar charlando sobre las empresas, las empresas metidas en este contexto que son contextos complicados y demás y que algunas toman decisiones de no hacer demasiadas cosas y otras sí proponerles que sean protagonistas, protagonistas de un cambio, un cambio en distintos niveles desde sus gerencias, desde sus dueños hasta sus políticas de recursos humanos, sobre todo para mejorar y trabajar mucho mejor en este contexto. ¿Cuáles son las preocupaciones más recurrentes de los empresarios hoy por hoy ante este marco económico que tenemos? Y hoy lo que se ve es muchísima incertidumbre. Incertidumbre porque no solamente tenemos políticas de precios no razonables, donde tenemos un clima que nos juega en contra, tenemos temas fiscales que también nos cuestan y además de eso tenemos temas como personal y cuestiones de recursos humanos que nos están preocupando. Pero bien, todo eso tiene un marco de solución y tiene un planteo y sobre todo lo que venimos a proponer es cambiar la óptica y dejar de pensar en que uno es solo espectador para ponerse al mando de sus empresas y empezar a ser protagonista. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son los consejos que desde su especialidad pueden dar para no tener esa mirada tan pesimista? Sobre todo estar empezando a mirar el largo plazo, empezar a ver cuál es la misión y cuál es la visión que yo tengo de mi empresa y entonces cambiar la óptica de que esto es lo que estamos pasando hoy es solamente un escollo más de lo que voy pasando. Esto de la cultura empresaria de hace mucho tiempo fueron pasando bastante y peores escollos que este. Y bueno, no centrarse en solamente lo que estoy viviendo hoy, sino mirar un poquito en el largo plazo y ir preparándonos para eso. De hecho que hoy ni siquiera es parecido al 2001 y tenemos algunas ventajas competitivas que podemos estar usando como para seguir logrando rentabilidad. ¿Se puede hacer ante una economía tan variable como la nuestra? Yo creo que sí. Lo más importante que tenemos en esto es que sabemos que son ciclos y sabemos que a Argentina cuando le suceden estas cosas y que de hecho nos ha pasado tiene un rebote bastante importante en su economía y bueno, nosotros tenemos que estar apuntando hacia ese lugar como para captar esa nueva ola de posibilidades de hacer negocios. ¿Cuál es la actitud que toma el empresario argentino ante estas, digamos, cuestiones que van pasando en la economía? Ustedes, bueno, han ido a diferentes lugares seguramente y lo pueden palpar en el intercambio con el empresario directamente. Lo que se nota es preocupación. Lo que se nota es que empieza a poner algunas cosas en un piloto automático y uno lo entiende, ya sea, porque el riesgo es importante, pero en la charla damos una imagen bastante elocuente. Mostramos dos imágenes de un sismo en distintas ciudades donde se ve que una que estaba mejor preparada que otras puede soportar muchísimo mejor esas contingencias. El tema es el llamado a atención de que sí podemos hacer cosas, sí tenemos cosas pendientes, sí podemos aprovechar el contexto para tomar nuevamente el camino del crecimiento. ¿Qué conoce del contexto de nuestra localidad en particular, de nuestros empresarios que seguramente hoy van a participar de esta chat? Básicamente tengo mucha más relación con la parte agropecuaria, yo soy, como les dije anteriormente, ingeniero agrónomo, si bien tengo una especialidad en administración de empresas, trabajo también para productores, acelerando productores particulares, básicamente lecheros, y bueno, sabiendo que hay una cuestión en esta zona que tiene que ver con la lechería y que esta localidad tiene bastante relación con ella, con lo cual me parece que, si bien hoy hay un tema de rentabilidad, también tiene oportunidades más que interesantes.